Estamos de regreso y estamos en otra parte del set. Como siempre y como todos los martes, hoy tenemos en entrevista al experto en temas de seguridad y justicia, licenciado Julio Rivera Clavería. Siempre es un gusto recibirlo en Telediario. Gracias. Muy buenos días. Hoy estaremos hablando, entre otros temas, acerca de las pandillas y de un operativo de gran escala que se llevó a cabo en los Estados Unidos que permitió importantes capturas. ¿Esto puede o no, o indirecta o directamente afectar a nuestro país? Licenciado. Buenos días. Yo creo que indirectamente puede afectarnos dependiendo de la cantidad de deportaciones que hagan de Estados Unidos para acá de integrantes de pandillas de origen guatemalteco o de ascendencia guatemalteca. Y esa es una de las cosas que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería estar muy pendiente de revisar y de ver porque en otros años y en otras ocasiones nos han enviado de vuelta pandilleros que son de ascendencia guatemalteca pero son de origen norteamericano. Por lo tanto, yo creo que esto es un tema muy delicado, muy difícil. Primero, porque el hacinamiento en las cárceles del país es una realidad. Y en segundo lugar, porque no nos favorece. Es decir, a nosotros en la medida que nos estén trayendo o enviando delincuentes que han cometido hechos delictivos en Estados Unidos, no acá, ellos deberían en primer lugar ser juzgados allá y someterse a la ley de los norteamericanos. Y posteriormente, si son guatemaltecos, ser trasladados, deportados para Guatemala. Por lo tanto, es un tema que Relaciones Exteriores debería estar pendiente de verlo ya en este momento. Bueno, es complicado, como usted dice, el hacinamiento a la orden del día. Se imagina con deportaciones masivas y qué podría terminar esto. Además, como usted indica, son delincuentes que estuvieron realizando actividades ilícitas en los Estados Unidos y estarían ahora en nuestro país. ¿Esto bajo ninguna de luces es aceptable? No, desde luego que no. Yo creo que por eso el papel de Relaciones Exteriores hoy es sumamente importante. Ellos tienen que estar en contacto con las autoridades norteamericanas y con las guatemaltecas, con embajadas y consulados en Estados Unidos, para determinar, en primer lugar, si son guatemaltecos y si han cometido no hechos delictivos. Y en segundo lugar, si son norteamericanos de origen guatemalteco, que es distinto. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y es parte de lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería estar haciendo. Yo creo que están viendo el programa y yo estoy seguro que lo van a empezar a trabajar. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumía el poder, también se hablaba acerca de la importancia del Triángulo del Norte. Se hablaba de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, trabajando en conjunto para poder permitir capturas a gran escala de pandilleros. ¿Esto ha seguido ocurriendo o está engavetado, por decirlo de alguna manera? No, de hecho, el famoso operativo plan Operación Escudo, que hizo Honduras, Guatemala, El Salvador y parte de Estados Unidos, creo que al final lo que hubo fue capturas masivas, pero yo insisto, no es un tema de capturas masivas, es un tema de capturas, ahí sí que muy, muy seleccionadas. Seleccionadas específicas para ir determinando usted perfiles, especialmente de los liderazgos más fuertes de estas estructuras que permite aislar a esta gente. Yo creo que, yo creo en otro tipo de operativos que no complican, por ejemplo, el sistema penitenciario del país, porque no solo el hacinamiento es mayor, sino que efectivamente la extorsión vuelve a tomar mucho más auge en las propias cárceles, porque es de las cárceles que esta gente opera en una mayor proporción. Por ejemplo, usted hablaría de desmantelar estas estructuras y yendo directamente a las cabecillas, no agarrando a todo mundo, sino directamente a las cabecillas de cada clica. Yo creo que las cabezas, las cabezas más importantes son los primeros que hay que aislar. Posteriormente, pues la desarticulación de las de las clicas es importante, pero lo que es lo que ha sucedido en Guatemala es que el sistema penitenciario es un sistema penitenciario infuncional. Y al tener un sistema penitenciario infuncional, no podemos tener este nivel de detenidos en las cárceles, porque lo único que hacemos es asinarlas y brindarles seguridad, pago de alimentos, pago de los servicios agua-luz, y desde ahí esta gente pueda operar. Bueno, y justamente hablando y relacionado a esto del sistema penitenciario, se realizaron recientemente requisas en nuestro país y queda en evidencia justamente la energía con la que se vive, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema de las requisas, porque una cosa es, por ejemplo, el tema de las estufas que ellos tienen pequeñas o de los pequeños refrigeradores o de esas pequeñas cosas que les sirven para guardar alimentos, porque si usted va al sistema penitenciario, yo invito a cualquiera que quiera ir al sistema penitenciario y que vaya a probar la comida servida del sistema penitenciario es verdaderamente pésimo, porque nadie se lo come, por lo tanto, muchos presos necesitan, que no son mareros o otro tipo de presos, necesitan otro tipo de alimentación porque no pueden comer esa comida. Y yo creo que eso es bien importante revisarlo. Eso no tiene nada que ver con las requisas de celulares, de chips, de drogas, de armas de fuego, de cualquier otra cosa que es ilegal, que es para uso ilegal. Pero estas cosas no son para uso ilegal y además están permitidas por la propia ley orgánica del sistema penitenciario, media vez sean autorizados por la dirección. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque se afecta muchas veces a muchos reclusos que no tienen opciones ahí adentro, ninguna opción. Sin duda es otro tema que da para muchos. Es correcto. Bueno, aparte hablábamos de cómo la Policía Nacional Civil ha hecho algunos índices y balances diciendo que este año se ha reducido la criminalidad en nuestro país. ¿Este dato es cierto? Le quiero preguntar, licenciado, ¿o es una realidad alterna? Yo diría que podría ser parcialmente cierta. Tal vez específicamente en un tema podría ser parcialmente cierta. Yo creo que en términos generales la percepción de la población es que la violencia y la criminalidad se han disparado, que ha rebasado la propia función policial y que los guatemaltecos están a merced y a rodillas de la criminalidad. Y eso usted hace una encuesta, saca con una cámara ahorita y va a cualquier zona del país, a la propia zona 1 y se lo pregunta a la gente. Y eso mismo que yo estoy diciendo le van a decir porque yo he revisado algunas encuestas. Incluso prácticamente todos los grupos han sido extorsionados ya. Es correcto. O sea, hoy la extorsión se encuentra desde las microempresas hasta las grandes empresas, pasando por residencias, por oficinas, etc. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy complejo y muy difícil y lo que tenemos que hacer es voltear la vista, revisar qué está pasando en Honduras, revisar qué está pasando en El Salvador, porque esa es la próxima etapa que vendrá a Guatemala. O sea, más violencia con arma de fuego y organizada y estructurada a nivel nacional. Incluso ahora estamos observando cómo se trata también de asustar a la población. Hemos visto crímenes de verdad atroces. Por ejemplo, hablábamos ya de las hermanas Tunches que fueron localizadas desmembradas. Esto también es una manera de los delincuentes para obtener a la población con miedo, con zozobra, ¿no? Pues eso, lo que eso le puede dar a uno la pauta es de que efectivamente usted está hablando con gente psicótica, con gente enferma, con gente que no es fácilmente rehabilitable. Esto es un problema de fondo, que hay que atacarlo de fondo en el país, el tema de las maras. No es un problema que fácilmente vayamos a solucionar por los niveles de violencia que generan. Son con la hazaña que matan. Es gente verdaderamente enferma. Por lo tanto, yo creo que la forma del combate y la forma de atacar esta problemática va a tener que ser muy estudiada y va a tener que ser hecha en procesos totalmente diferentes. Uno, parqueos que inician en las maras, dos parqueos que ya integran las maras y tres parqueos que ya están detenidos. Por ejemplo, en los que ustedes, en el dos que mencionaba, los que ya integran las maras, con toda su experiencia, con todo su conocimiento, ¿esas personas, usted cree, se pueden rehabilitar? No, no. En un alto porcentaje no. Es muy difícil. Es gente que ya se habituó a matar, es gente que ya se habituó a delinquir y es gente que vive de la criminalidad. Que disfrutaran hacerlo, ¿no? Vive de la criminalidad. Por lo tanto, es muy difícil. Yo creo que aquí tenemos que empezar con los niños. Generar oportunidades de trabajo y oportunidades en general para los jóvenes, eso es correcto. Pero creo que hay que empezar en el tema de prevención con los niños. Excelente. Todas las opiniones son bien recibidas a través de la bandeja de WhatsApp. Si usted quiere comentar algo con nosotros, por favor, siéntase libre de hacerlo. El número aparece en pantalla. Hablábamos entonces al inicio de esta conversación acerca de esos importantes operativos que se están llevando a cabo en los Estados Unidos. Usted recién ahora nos indicaba poner el ojo en países como El Salvador, Honduras, porque hacia eso vamos. ¿A dónde va Guatemala? Yo creo que Guatemala, si no logramos contener este tipo de violencia y de criminalidad que generan las maras, creo que el problema es que la violencia se va a ir generalizando y cada vez va a ser más complicado el poderla contener. Y uno tiene que tomar nota, ver El Salvador, por ejemplo, que no es un tema sencillo. Hoy en El Salvador ya se han armado grupos que están también operando, matando mareros, que no es la solución, que no es la solución, pero que desgraciadamente no le están dejando alternativas a la población trabajadora, honrada, honesta, que se gana su dinero trabajando. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos, revisar qué vamos a hacer con el sistema penitenciario y pensar en un proyecto de 4, 8, 12 años en tres periodos presidenciales para mejorar el sistema penitenciario y replantearlo. Muchos analistas o algunos analistas plantean que el problema no es de crear cárceles, sino de prevención, pero el problema es que para el momento lo que necesitamos es crear cárceles. Ya no hay tiempo para la prevención. O sea, paralelamente podemos correr con el tema de prevención, pero hoy lo que nos está exigiendo la circunstancia y el momento histórico, cárceles de máxima seguridad, de mediana seguridad, que efectivamente nos permitan aislar a esos criminales altamente peligrosos. Totalmente, que no pueden estar libres en las calles. Que no pueden estar libres en las calles y que no pueden estar ni siquiera libres dentro de las propias cárceles. Exactamente. Entonces, ¿algunas reformas a esto también serían urgentes y necesarias? Vitales, pero lo que sucede es que esta inversión normalmente son inversiones altas y los guatemaltecos no la aceptan porque creen que no hay que invertir en los presos. Otro problema. Que yo le quiero plantear a los guatemaltecos. Sí hay que invertir porque lo más importante es la seguridad de los buenos guatemaltecos en las calles. Y para eso tenemos que aislarlos y tenemos que tenerlos en cárceles. Es la única forma. Así funciona en cualquier lado del mundo. Y es que otro de los panoramas que podría suceder, por ejemplo, el otro año, el próximo año, cosas que ya vemos en este 2017, la sociedad civil organizándose para justamente atacar a estos grupos, sintiéndose, como usted decía, de rodillas ante los delincuentes y organizándose a los mismos vecinos para traer ahí sí que la justicia con sus propias manos. Que no es lo correcto, que no es saludable, que no es bueno y no es una recomendación. Yo creo que al contrario. Lo que tenemos que hacer es efectivamente ver cómo hacemos para replantear el sistema penitenciario y si no, se puede ya en este periodo presidencial, porque ya es muy tarde iniciarlo en el próximo periodo presidencial, pero en serio, porque es un tema que si logramos resolver de alguna manera, bajamos los índices de inseguridad y podemos promover el desarrollo, pero lo más importante, generar certeza jurídica para que haya inversión nacional y extranjera y eso significa empleo. Me parece que algo de lo que usted dice, podríamos concluir que debemos trabajar en conjunto. Es un tema que debemos trabajar toda la sociedad, por las fuerzas de seguridad y todos trabajar en equipo para poder contrarrestar esta delincuencia que al parecer nos sobrepasa. Yo creo que lo primero que los guatemaltecos tenemos que aprender es que no podemos seguir confrontados, no podemos estar divididos. En la medida que el país está dividido, en esa medida la criminalidad organizada gana, se da tres pasos adelante. Si nosotros estamos todos cohesionados pensando en sacar adelante el país, la oportunidad es más grande para el país. Excelente, le agradecemos mucho como siempre su tiempo, el espacio acá en Telediario Almanecer todos los martes, por el licenciado Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad y justicia. Nosotros continuamos con nosotros.